La visita nuestra viene ya como parte de una construcción que iniciamos hace varios años desde AMAR, que es poder comenzar a articular con los centros de estudiantes y con organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas para poder llevar hacia el interior de estos espacios la discusión sobre el trabajo sexual. Entendemos que hay una visión histórica con respecto a nuestra actividad atravesada por cuestiones morales, prejuicios, estigma, pero sobre todo por mucho desconocimiento. El trabajo sexual como el aborto, como todo lo relacionado a la cuestión sexual, son temas donde la sociedad o una parte de la misma resiste para poder hablarlo y nosotras creemos que la herramienta de transformación para poder vivir por lo menos una vida sin tanto estigma, discriminación y persecución policial es comprometer sobre todo a los jóvenes y las jóvenes para que sean también parte de esa transformación y ese cambio cultural que comiencen a ver a las trabajadoras y los trabajadores sexuales como parte de la clase trabajadora, como sujetos de derechos y como protagonistas. Que comencemos a pensar de manera conjunta cuál sería la respuesta del Estado, cuál estrategia debería llevar adelante en los municipios, las provincias y el Estado a nivel nacional, qué es lo que queremos nosotras, qué tipo de leyes nos mejorarían o modificarían nuestras vidas, cuáles son las políticas que se desplegaron a lo largo y ancho de nuestro país que terminaron criminalizando nuestro trabajo, como el decreto provincial de provisión de cabaret de huisquerías, que para nosotras fue una consecuencia que arrastró a todo un sector de trabajadoras sexuales a trabajar en mayor clandestinidad, a perder el contacto con las organizaciones de trabajadoras sexuales, a estar más expuesta a la violencia policial y eso creemos que es parte de un error de cuando se piensan políticas públicas en torno al trabajo sexual, no se convocan a las trabajadoras sexuales. El tema de diversidad creemos que es importante, el colectivo travesti y trans realmente está forzado, digamos en gran parte, a realizar trabajo sexual como falta de alternativas laborales, falta de grupos laborales en general en todo el país y también falta de una ley de reparación histórica que en función de la persecución de lo que entendemos que fue un genocidio perpetrado con la complicidad del Estado y de amplios sectores de la sociedad. Entonces dentro de ese contexto las trabajadoras sexuales, trans, travestis, también luchamos por nuestros derechos y luchamos por mejores condiciones de vida y de alguna manera para tener alternativas laborales también para quienes quieran dejar de hacer el trabajo sexual, porque debe ser, siempre debe ser una elección y no debe ser un destino y el problema de nuestro colectivo en gran parte es que ha sido condenado a realizar el trabajo sexual como única forma de ganarse la vida de alguna manera. Creemos que esa estigmatización de nuestro colectivo debe terminar y deben generarse las políticas públicas para que precisamente solo realicen trabajos sexuales quienes quieran realizarlo y no que sea una condena social. Entonces queremos que sea con derechos y realmente con unas mejores condiciones de trabajo, porque tenemos el problema general de que, como dijo muy bien Georgina, se han cerrado muchos lugares de trabajo, se nos ha clandestinizado y eso pone en riesgo a nuestras compañeras. Me parece que hace falta que se reconozca el trabajo sexual como trabajo, al mismo tiempo se generen políticas públicas para quienes quieren buscar otras alternativas laborales.